Bueno, definitivamente los jugadores de México han llegado a la República Dominicana a representar en alto nivel. ¿Cómo te sientes con eso? Oliver, bienvenido. Contento, la verdad contento. Y agradeciendo a las Estrellas del Oriente por buscar al nombre de Oliver Pérez para tratar de ayudarlo. Y pues aquí estamos. Estamos en un juego muy importante y hay que enfocarnos a lo que sigue. Cuando llegaste, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando llegaste al país? No, simplemente buscar la experiencia, vivir la experiencia esta que normalmente es la primera vez que me pasa a mis 41 años. No digas que eso es lo bonito del béisbol, de que a veces te da oportunidades, seas joven o seas grande y pues hay que aprovecharlo. Bueno, ya que no me describiste, ¿qué sentiste al momento de llegar? Más que la responsabilidad, ya que estás en el país, ¿cuáles son las cosas que te llaman la atención de la Liga Dominicana? No, el ambiente, ¿no? El ambiente que normalmente uno lo ve en la serie del Caribe, se está viviendo ahorita aquí. Y eso es bonito, ¿no? De que tanto como afición, tanto medios de comunicación, jugadores, están viviendo algo bonito, ¿no? Que se llama béisbol. Y pues entendemos que a veces uno gana, uno pierde, pero lo importante es que todo el mundo se va contento a su casa o disfrutando un buen espectáculo. Al nivel de lo que pensabas, ¿está la Liga? Sí, claro, claro. Digo que hay tremendo nivel aquí en Dominicana. Siempre se ha demostrado que es la cuna del béisbol, ¿no? Por eso mismo hay que aprovechar y aprender de todas esas cosas. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Dale, muchas gracias. Y éxitos en tu carrera, porque todavía queda mucho. Sí, sí, ya andamos ahí. Dale. Listo. Listo. Sí, señor. Gracias.